La práctica del café 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 ¿Lo veis? Esto es horroroso. No, no hay recuerdo, ¿vale? Bien. Esta diferencia, es que quiero ir rápido porque si no, adiós, si no, no vamos. Esta diferencia entre el recuerdo de las primeras y de las últimas listas de palabras se llama efecto primacía. Ahora, cuando yo lo que recuerdo son las palabras que me ponen al principio de la lista y efecto recencia. Cuando yo lo que recuerdo son las palabras que se encuentran al final de la lista. Si el número de palabras que compone la lista es lo suficientemente largo, la hipótesis de la memoria lo que me dice es que recuerdo mejor las palabras que están al principio con efecto de primacía, ¿por qué? Porque se quedan almacenadas en la memoria de largo plazo y que recuerdo más el efecto de recencia, o sea, que te recuerdo más las últimas listas de palabras en el efecto de recencia porque están en la memoria a corto plazo. ¿Lo veis? Pues lo único que tenéis que aquí comentar es, oye, si hay diferencias entre los hombres y las mujeres, ¿en qué diferencia hay? Si son los hombres con cafeína, las mujeres con cafeína, los hombres a lo en vez y demás. ¿En qué curva? Si es en la de roles, si es en la de blancos o si es en la de aciertos, ¿vale? ¿En qué sentido y por qué? ¿Por qué pasa una cosa? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué no? Ya sabéis que hay muchas variables que nosotros no hemos tenido en cuenta. No hemos tenido en cuenta las horas de sueño, no hemos tenido en cuenta la dieta, no hemos tenido tal. Bueno, pues eso que os van a pedir, simplemente que digáis, ¿cuándo os habéis reunido con vuestro grupo de trabajo? ¿En qué ha consistido la práctica? ¿Qué habéis hecho? Pues oye, he sido investigadores, he sido psicotos experimentales, no sé cuántos. Hemos tenido que hacer una tarea que consiste en esto, esto y esto y esto. Oye, a raíz de los resultados, ¿dónde encuentro esas diferencias? ¿Dónde no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Claro, habéis tenido que recibir los resultados globales, habéis tenido que recibir la presentación, por lo cual tenéis que tener claro cuándo tenéis que completar este cuestionario, lo que es a partir del día, 15, 15. O sea, a partir del 15. Si la primera PEC se completa de nuevo el 15 de diciembre, la segunda PEC se tiene que completar a partir del 16. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, pues nada, recordadlo muy bien. ¿Dudas respecto de la PEC? ¿No? Sí. Dígue. No están muy juntos, siempre, todos. Están, sí, son muy juntos. Hay muy pocas... Sí, yo puedo sacar ninguna de tu cuestión. Sí, yo puedo sacar, porque, por ejemplo, en lo que es... Bueno, es que lo tengo aquí todo. Ahora, en lo que es en la parte de los blancos, los hombres sin cafeína sí que dejaron más respuestas en blanco. ¿Eso es lo que tenéis que un poco aquí estimar? No, no hay que aceptar los números y ponerse ahí en el tupo, ¿vale? ¿A qué se ve en el tupo cofónica? Sí. ¿A qué se ve de que en las mujeres haya tan poca diferencia con cafeína sin cafe? Eso es lo que tenéis que vosotros tratar de comeros el coco. A lo mejor hay un efecto hormonal de las mujeres. Sí, un efecto más... Un artigo más. Esto es lo que vosotros tenéis que un poco recortaros, ¿vale? Tema 6. Organización general del sistema nervioso, ¿vale? Nos quitamos, ya tenéis la presentación en la foto. Nos quitamos de en medio todos los cálculos matemáticos, nos quitamos de frecuencias genéticas, de frecuentas espenotípicas, de frecuentas de evolución, de ecología del comportamiento, y ahora nos vamos a meter en pura y dura anatomía. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? ¿Cómo se estructura, de manera general, ese sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué células lo componen? ¿Qué grandes estructuras y qué grandes divisiones podemos hacer? ¿Vale? No vamos a hablar de división del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico. Chicas, os tengo que pedir, por favor, que no me habléis. Es que os tengo ahí a las 4, que si no hablo una, hablo la otra y me tenéis aquí loca, ¿eh? ¿Vale? Hablaremos de las células que componen el sistema nervioso y hablaremos de las grandes estructuras que configuran el sistema nervioso, dividiéndolos siempre entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Bien? Vale. Bueno, empezamos por lo que es el componente del sistema nervioso a nivel celular. Esto se ve como una centícar basura. A ver si baja a fraguen y nos lo ponemos. Células, ¿vale? Células que hay dentro del sistema nervioso. Nosotros conocemos principalmente que la neurona es la que se encarga de transmitir el mensaje, es la que se encarga de recoger los estímulos que están en el exterior, pasarlos hasta mi corteza, por decirlo así, y la que se encarga de llevar la respuesta a mis músculos. Pero no es la única célula que yo tengo. Tengo otras células que llamamos células gliares o glía. ¿Vale? Después, esas células están contenidas en el sistema nervioso, pero el sistema nervioso yo lo puedo dividir en función de si es un sistema nervioso central, formado por el infierno de la médula espinal, o si es un sistema nervioso de tipo periférico, si lo que hay son nervios y ganglios que conectan el exterior con el interior del sistema nervioso. ¿Vale? Tanto si es un sistema nervioso central como si es un sistema nervioso periférico, la información que hay dentro de él es muy valiosa. Yo la tengo que proteger de alguna manera. Y esas células que están dentro del sistema nervioso central, o del sistema nervioso periférico, comen y necesitan oxígeno. De tal manera que ese sistema nervioso tiene que estar protegido. Tiene que haber un sistema que no tenga que proteger. Ese es el sistema de las menígenes. Menígenes. Por último, tengo unas piscinas en él que se llaman sistema ventricular y tengo una circulación sanguínea, que es la que se encarga de sumestrarles nutrientes y oxígeno a esas células que hay ahí. ¿Vale? Empezamos. Cédulas del sistema nervioso central. La primera que vamos a ver es esta de aquí, que es la neurona. ¿Bien? Y que como bien veis aquí, tiene forma de árbol. Tiene muchas, muchas, muchas estructuras en la parte de arriba, muchísimas ramas. Un único tronco. ¿Vale? Y por decirlo así, tiene raíces. Raíces. ¿Vale? Esta división de ramas, tronco y raíces me permite diferenciar las partes que tiene una neurona. La parte central, ¿vale? Se llama cuerpo, celular o soma. Esta es la cabeza del árbol. Es la que se encarga de sintetizar todas las sustancias que las neuronas utilizan para comunicarse las unas con las otras, o sea, los neurotransmisores. Estos neurotransmisiones se sintetizan aquí y en un determinado momento viajan por todo el axón. ¿Vale? Este soma tiene consistencia. ¿Vale? No es un cuerpo flácido, es un cuerpo duro. Esa consistencia se la da lo que se llama la sustancia de NIS. Y este axón presenta también una cierta consistencia gracias al pitoesqueleto o los microtubulos. Entonces, ¿qué función tiene el soma? Tiene la función de acoger el centro o el núcleo neuronal. Y tiene la función de sintetizar todas las sustancias químicas que esa neurona va a utilizar. ¿Sí? La parte de arriba, la forma, lo que se llama las dendritas. Estas dendritas de aquí, que como veis son muchas o pueden llegar a ser muchas, por eso le ponemos aquí lo de la S, ¿vale? Son las que se encargan de comunicar o de recoger la información de todo lo que está pasando alrededor de esta neurona. Y transmiten ese mensaje al soma, a lo que está aquí, al cuerpo neuronal. ¿Bien? Si yo señalo aquí la S, es para que sepáis que hay dendritas, puede haber muchas. Y cuanto más dendritas tenga una neurona, ¿qué quiere decir? Más conectada estará con lo que lo rodea. ¿Bien? Si yo recibo el mensaje a través de mis dendritas, cuanto más dendritas tengas, más mensajes podré recibir. El mensaje se dirige al soma y la respuesta de esa neurona se transmite por el axón, por esta estructura o este cuerpo alargado de aquí, ¿vale? Que en contraposación con las dendritas, así como las dendritas tengo muchas, axones solo tengo uno. Uno, ¿vale? Que podrá ser más o menos largo. Es una prolongación del soma neuronal, triqui, 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 que transmite la información de aquí arriba hasta aquí abajo. Dentro del axón, yo distingo tres partes. El cono axónico, esta parte de aquí de arriba. El axón, propiamente dicho, y el botón terminal, que es esta parte de aquí abajo. ¿Bien? Este axón lo que hace es coger las sustancias químicas que produce el soma y las lleva hasta el botón terminal, por ejemplo, los neurotransmisores para producir la sinapsis, y coger las sustancias químicas que aquí no hacen falta o que ya han sido utilizadas y subirlas hacia arriba. De tal manera que en el axón yo pude llevar dos flujos de sustancias. Entonces, un flujo que se llama antedógrado, desde el soma hasta el botón terminal, y un flujo que se llama retrógrado, desde el botón terminal hasta el cuerpo terminal. ¿Lo veis? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar con esta neumona? Va a recibir un mensaje por las dendritas. Va a sintetizar una respuesta en el soma. Si la respuesta es lo suficientemente intensa, la lleva a través del axón hasta que llega al botón terminal. ¿Lo veis? Vale, una cuestión que tenéis que saber de esta neurona es que se encuentra aislada del exterior celular. No presenta comunicación directa con las sustancias que están flotando por aquí, ¿vale? Está protegida del exterior celular a través de lo que se llama membrana neuronal, ¿vale? Esta membrana neuronal está compuesta por una doble capa de fosfolípidos que separan el interior del exterior celular. Ahora, las cabezas son hidrófilas. Esta parte de aquí, triqui, triqui, tri, se puede mezclar con el agua. Y esta parte de aquí, triqui, triqui, tri, se puede mezclar con el agua. Pero el interior, esto que va todo por aquí, triqui, triqui, tri, es hidrófobo. No permite que pase el agua. De tal manera que si yo quiero meter algún tipo de sustancia del interior al exterior de la membrana neuronal, tendré que tener una ayuda. Eso lo harán los receptores. Ya os explicaré. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien, entonces, de lo que es la comunicación de neurona neuronal en este mismo momento, lo único que tenéis que saber son los principios que nos dice Ramón y Cajal. ¿Vale? Ramón y Cajal nos dice que la comunicación neuronal se establece en una única dirección. Desde el axón de una neurona hasta las dendritas o soma neuronal de otra. Esto se llama principio de polarización dinámica. ¿Qué le pasará a esta neurona de aquí? Que recibe el mensaje por aquí, sintetizo una respuesta por aquí y la emite por aquí, hasta que llega hasta las dendritas o la siguiente. Esto siempre sucede en esta dirección. Yo le puedo comunicar esta neurona con esta así. ¿Vale? Eso es el principio de polarización dinámica. Yo recibo el mensaje por las dendritas, sintetizo la respuesta en el axón, sintetizo la respuesta en el soma, emito la respuesta por el axón. ¿Vale? No hay continuidad citoplasmática entre las neuronas, ya que incluso en el lugar donde se establece una comunicación existe una separación. Entre esta neurona de aquí y esta neurona de aquí no hay contacto físico. Hay una hendidura muy estrecha que se llama hendidura sinártica. ¿Vale? Esta comunicación no se establece de manera azarosa, sino que está muy organizada en puntos de contacto concretos. El principio de especificidad de las conexiones. Aquí, aquí o aquí o aquí. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué me dice la muy cajada? Que el mensaje se recibe por las dendritas, se sintetiza en el soma, se emite la respuesta por el axón. Hasta llegar hasta la neurona siguiente. Que esta neurona y esta neurona no están conectadas, sino que están separadas por una distancia física que se llama hendidura sinártica. Así que la comunicación se hace en puntos concretos de esa medida sinártica. ¿Sí? ¿Cómo puedo clasificar las neuronas en función de su morfología? Pues las puedo clasificar. Si son multipolares, ¿vale? Son las más comunes y estendidas y están formadas por un axón y muchas dendritas. Y tendré multipolares de axón largo, el axón es muy largo, o multipolares de axón corto. ¿Cómo se dan las neuronas por su morfología? Aquellas que son bipolares. Tendrán dos prolongaciones. Que emergen en los varios expuestos del cuerpo celular. Esto de aquí, triqui-trip, triqui-trip. ¿Bien? ¿Cómo son las neuronas unipolares? Les sale una sola prolongación y les sale el solo. Pseudo-unipolares, cuando la prolongación se divide en función que realiza la función de refacción y otra que realiza la función de conducción. Esta es una neurona, sendo unipolares, ¿vale? Una sola prolongación les sale del soma, que es esta de aquí. Aquí tengo la función de refacción y aquí tengo la función de visión. ¿Vale? Si lo que yo os digo es que las neuronas lo que hacen es llevar información de un lado a otro, ¿vale? Tendré neuronas que lo que harán será coger la información sensorial del ambiente que me rodea y llevarla hasta mi cerebro, ¿para qué? Para que sea sintetizada. Y tendré neuronas que cogerán esa información que sale de mi cerebro y la llevarán a mis músculos para emitir una respuesta. Entonces, si en función de la morfología de las neuronas, yo puedo diferenciar entre neuronas multipolares, bipolares y bipolares, en función de la función que reciben esas neuronas, tendré neuronas sensoriales, si captan información del entorno a través de los sentidos y las llevan al sistema nervioso central, y neuronas motoras, si lo que hacen es emitir esa respuesta o llevar esa respuesta del sistema nervioso central hasta los músculos. Estas me conectan el exterior con el interior, y estas me conectan el interior o la información parte del interiorista del exterior, ¿lo veis? Si conectan estructuras de distintas partes del sistema nervioso, que ni son el exterior ni son el interior, se llamarán interneuromas. A lo mejor emito o llevo información del tálamo a la corteza, o del diencéfalo a donde sea, ¿vale? Pero no salgo ni al exterior, ¿vale? Ni emito esa respuesta al exterior, ¿vale? Las neuronas de proyección, tiqui, 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 transmiten información de un lugar a otro del sistema nervioso central, comunicando distintas estructuras. Estas, las interneuronas, lo que hacen es comunicar distintas estructuras que se encuentran localizadas cerca la una de la otra, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Sabéis diferenciar una neurona de lo que es el demás? Vale. Os había dicho que las neuronas no son las únicas células que yo tengo en mi sistema nervioso central. Yo tengo un tipo de células que se llama comúnmente glía o células gliares, ¿vale? ¿Qué harán esas células gliares? ¿Qué harán esa glía? Pues en algún determinado momento darle soporte a las neuronas. La célula principal del sistema nervioso central y la que yo tengo que cuidar más es la neurona, que es la que es central para transmitir esa información. Pero estas glías, estas células gliares, le sirven de algún tipo de apoyo. Si esa glía está localizada en el sistema nervioso central, yo me podré encontrar astrocitos o ibodendrocitos o microglía. ¿Vale? Si lo que quiero localizar es la glía del sistema nervioso periférico, la única glía que puedo encontrar son las células de SWAT. ¿Vale? ¿Qué función tendrán los astrocitos? Darle soporte estructural a esas neuronas. Las fijan para que no se muevan en el pitoplasma. Regula la transmisión sináptica. Mantienen las condiciones externas más o menos estables para que la neurona pueda comunicarse realicen procesos de reparación y regeneración del tejido nervioso. Limpian los desechos. Le dan a la neurona comida. ¿Vale? Participan en el mantenimiento de la barrera hematocefálica. ¿Lo veis? Entonces los astrocitos, es por decirlo así, la mujer para todas las neuronas. Hacen todo tipo de funciones para que esa neurona pueda funcionar. ¿Vale? Esto, astrocitos en el sistema nervioso, ¿o qué? Central. ¿Qué glía más me puedo encontrar en el sistema nervioso central? Me puedo encontrar oligodendrocitos. ¿Qué hacen esos oligodendrocitos? Recubren el axón de la neurona para darle velocidad a la conexión sináptica. ¿Vale? Recubren este axón de aquí. Esto es un oligodendrocito. Oligodendrocito. Y esto es una neurona. Y recubren ese axón ¿para qué? Para que no haya pérdida de potencia, para que no haya pérdida de energía. ¿Vale? Forman una de esas membranas que envuelve el axón en una capa que se llama demiolina. ¿Vale? Esa capa demiolina no es continua. Presenta discontinuidades aquí. Eso se llama módulos de rambiar. Zonas en el axón donde no están recubiertos por las venas demiolina. Por último, ¿qué es lo que hace la microglía? Defiende al sistema nervioso en caso de infección o golpe. Normalmente se forman el 10% de las células leales. Pero si hay una lesión o inflamación, se reactivan y miran a la cena del daño. Para limpiar los restos celulares, las neuronas dañadas y demás. ¿Vale? Protegen a la neurona en los ataques. Todo esto en el sistema nervioso, ¿qué? Central. Muy bien, rapaces. Esto en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, la única guía que tengo son las células del Schwann. Que realizan todas las funciones de las guías que vimos antes. De los ostracitos, únicamente un poquito si da la microglía. Pero en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Vale, hablamos del sistema nervioso central. Hablamos del sistema nervioso periférico. Vamos a ver qué estructuras componen cada uno de ellos. ¿Vale? De manera básica, lo único que tenemos que saber es que el sistema nervioso central lo forma el encéfalo y la medula espinal. O sea, mi sistema nervioso central es de aquí y esto de aquí. ¿Lo veis? ¿Qué será mi sistema nervioso periférico? Todas esas neuronas que forman ganglios y nervios y que conectan mi sistema nervioso central con el resto del organismo. Con los sentidos, con los músculos y demás. ¿Vale? Sí. Sistema nervioso central, encéfalo y medula espinal. Sistema nervioso periférico, ganglios y nervios que conectan el sistema nervioso central con todo lo demás. ¿Vale? ¿Vale? Bien. ¿Cómo es? ¿Cómo me voy a situar? ¿Cómo me voy a localizar una estructura dentro del sistema nervioso central o dentro del sistema nervioso periférico? Mediante un sistema de coordenadas formado por ejes y planos. ¿Vale? El eje principal desde donde yo me voy a situar todas las estructuras del sistema nervioso central es el neuroeje. Ese neuroeje es la línea imaginaria trazada desde la parte frontal del encéfalo hasta el final de la médula espinal. ¿Vale? Que separa al sistema nervioso central en dos partes prácticamente simétricas. Entonces, ese neuroeje empieza aquí, hace así y después baja. Y me divide este sistema nervioso central en dos partes perfectamente simétricas. ¿Vale? El neuroeje yo lo tendría justo por aquí. Ese va a ser mi eje de referencia. Ese me va a marcar la parte rostrocaudal del sistema nervioso central. ¿Lo veis? ¿Sí? Me estoy moviendo en el neuroeje. En el centrísimo centrísimo del sistema nervioso central. Bien. Yo me muevo de los laterales hacia el centro, hacia el centro del neuroeje. Me estoy moviendo en un eje lateral de diálogo. ¿Vale? Según la estructura se localiza más lejos o más cerca de la línea media que forma ese neuroeje. ¿Vale? Os pongo yo el caso. Este neuroeje me viene por aquí. Triqui, triqui, triqui. Sabéis que me viene todo por el centro y divide mi sistema nervioso central en dos partes totalmente simétricas. Cualquier estructura que se acerque a ese neuroeje se acerca a la línea medial y cualquier estructura que se aleje del neuroeje se aleja de ella en un eje lateral. De tal manera que, por ejemplo, si yo estoy así separada, mis manos están en una parte más lateral. Si me voy moviendo lateral, si me voy moviendo medialmente, encontraré el codo. Si me voy moviendo medialmente, encontraré el hombro. ¿Lo veis? Si yo estoy localizada en mi hombro y me muevo lateralmente, encontraré el codo. Si me muevo lateralmente, encontraré la mano. ¿Vale? Eso para que sepáis que si os están diciendo que una estructura está localizada medialmente en función de otra, que sepáis que está más en el centro. Por ejemplo, si os están diciendo que una estructura está localizada más lateralmente que otra, se aleja del neuroeje. Está más en el exterior. ¿Vale? Yo sí me muevo en este plano de referencia. Pero, ¿y si me muevo en este plano? Si me muevo en este plano, lo que tendré será una zona ventral, que la formará mi vientre, y una zona dorsal. O sea, tendré un eje de referencia perpendicular al neuroeje. Todo lo que esté dorsal está del neuroeje hacia atrás, y todo lo que tendré ventral está de mi neuroeje hacia adelante. De tal manera que yo tengo ventral, mi nariz, pero tengo dorsal y mi espalda. ¿Lo veis? Esto es lo que se refiere a los ejes. Pero yo todo mi sistema nervioso central también lo puedo dividir en planos. ¿Vale? Un plano sagital es el que divide el sistema nervioso en dos mitades simétricas. O sea, yo lo estoy dividiendo por la línea del neuroeje. ¿Vale? Si esa división es exactamente simétrica, que tengo un hemisferio derecho y un hemisferio derecho izquierdo, igual, 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 ese corte se llama medio sagital. Sagital en la línea del neuroeje. ¿Vale? Todos estos cortes que sean paralelos a estos, trik-trik-trik-trik-trik-trik-trik-trik-trik se llaman parasagitales. Si yo lo que hago es un corte horizontal, ¿vale? El corte es horizontal, punto y pelota. ¿Lo veis? ¿Vale? Y si yo lo que hago es un corte frontal o coronal, lo que voy a hacer es dividir mi sistema nervioso en este plano de refiro. Tras, tras, tras. ¿Vale? Hago un plano en el plano de refiro. ¿Lo veis? entonces, tomando como base el neuroeje que es el eje principal que distribuye el sistema nervioso central si yo estoy de frente o estoy en un plano rostral todo lo que se aleje del neuroeje será lateral y todo lo que se acerque al neuroeje será medial si cambio de plano todo lo que esté ventralmente estará delante del neuroeje todo lo que esté rostral estará detrás del neuroeje ¿vale? esto va a ser las referencias que nosotros nos vamos a encontrar cuando a partir de ahora querramos localizar una determinada estructura diremos, está ventral al tálamo dorsal al tálamo, medial al tálamo, lateral al tálamo pues tenemos que tomar siempre como referencia el neuroeje y a partir de ahí movernos ¿sí? vale, pues entonces estructuras que nos vamos a encontrar o divisiones que nos vamos a encontrar en el sistema nervioso central el sistema nervioso central empieza siendo así ¿vale? un tubito que después se va hinchando va formando las distintas estructuras y que finalmente cuando el niño nace es un cerebro de más ¿vale? tiene las siguientes grandes divisiones lo que se llama el encéfalo anterior está formado por los ensuegos cerebrales y el diencéfalo lo que se llama el tronco del encéfalo que es justo esta estructura de aquí ¿vale? lo que se llama el cerebelo esto en cuanto a estructuras que forman parte del encéfalo pero el sistema nervioso central habíamos dicho que se formaba del encéfalo y la mebla espinal ¿lo veis? ¿veis este plano? voy a borrar a ver si puedo ya lo va entonces lo que yo os decía de localizar estructuras ¿vale? nosotros estamos aquí viendo un plano que sagital ¿bien? el cerebelo está situado que dorsalmente por ejemplo al tronco del encéfalo ¿lo veis? y el tronco del encéfalo está situado ventralmente al cerebelo ¿lo entendéis? ¿entendéis como nos localizan los sistemas de las demás? vale pues empezamos con la primera estructura que forma parte del sistema nervioso central que es el encéfalo anterior que decíamos que está formado por ¿qué? hemisferios cerebrales y diencéfalo hemisferios cerebrales que son estas cosas de aquí azules grandes abultadas que recurren el resto del sistema nervioso central ¿vale? que presentan una serie de abultamientos que son lo que posterior lo que más tarde se desarrolla en el encéfalo que cubren otras estructuras y que forman lo que se llama la corteza cerebral ¿vale? tienen apariencia externa de nueve y están formados por corteza cerebral ¿vale? después ya veremos qué función que función tiene la corteza ¿bien? estos abultamientos se llaman giros o circunvoluciones cerebrales ¿vale? pero ojo también presentan muchos surcos muchos cañones como queráis llamarlo ¿vale? eso se llama fisuras o surcos y hay muchos surcos pero hay unos grandes surcos ¿vale? que me están dividiendo estructuralmente ese hemisferio cerebral tengo la fisura longitudinal que es esta de aquí esta de aquí ¿vale? y que me separa el hemisferio cerebral derecho del hemisferio cerebral izquierdo esta fisura longitudinal viene todo por aquí porque triqui tri lo que se está separando es una parte derecha y una parte izquierda ¿vale? después tengo una fisura central que es esta de aquí ¿vale? que se llama de Rolando y que vendría más o menos como por aquí ¿vale? aquí hacia abajo ¿vale? tengo una fisura lateral que sería esta de aquí y que se llama fisura de Sirio y después tengo una fisura parietal que sería esta de aquí atrás ¿vale? estas grandes fisuras triqui tri lo que me están dividiendo diferenciando son los lóbulos parietales digo los lóbulos teredales tendré lóbulo frontal que será el que se encuentre anterior a la fisura central de Rolando que será se ve mejor desde aquí que será este lóbulo rojo de aquí este lo forma el lóbulo frontal ¿vale? posterior a él o dorsal a él de color naranja tengo el lóbulo que parietal y dorsal a él tengo el lóbulo occipital ¿vale? ¿qué es lo que tengo en el plano más lateral? el lóbulo temporal rosa ¿vale? después veremos cada uno de esos lóbulos que función tiene porque la información que ellos sintetizan está muy localizada por ejemplo el lóbulo ocipital será legal de transmitir o de sintetizar toda la información de tipo visual el lóbulo frontal tendrá otra función ¿vale? esta división no es al azar sino que tiene una lógica el primer rubro que yo me encuentro de aquí frontal si me muevo hacia atrás tengo aquí detrás el parietal aquí el occipital y aquí el temporal ¿lo veis? bien esto desde un ambiente desde una visión externa sin yo tocar nada del encéfalo ¿pero qué pasa si yo el encéfalo lo divido por la mitad por la fisura longitudinal? que me encuentro dos lóbulos ¿vale? que no aparecen desde la superficie externa el lóbulo de la ínsula que se encuentra en la profundidad de la fisura lateral si saco de aquí el lóbulo temporal y me encuentro el lóbulo límbico que está en la cara media de los hemisferios que es este de aquí ¿lo veis? ¿sí? vale habíamos dicho que el encéfalo anterior se componía de hemisferios cerebrales que es lo que acabamos de ver ahora y de diencéfalo este diencéfalo está cubierto dorsal y lateralmente por los hemisferios cerebrales está en el centro estos son los hemisferios cerebrales ¿lo veis? y este diencéfalo se encuentra aquí ¿vale? está tapado por ellos y se compone de las siguientes estructuras tálamo hipotálamo subtálamo y epitálamo ¿vale? el tálamo es esta parte de aquí que es lo que está localizado más medialmente es la estructura principal del diencéfalo y ya veremos que función tiene principalmente es una parada de toda la información que tiene que llegar de la corteza está formado por dos estructuras con forma de ovoide situada bajo los ventrículos laterales ya veremos que es de cada lado del tercer ventrículo ¿vale? son estas estructuras de aquí estos del tálamo ¿vale? es la principal estación de relevo de toda la información que tiene que llegar a la corteza ¿vale? el hipotálamo está situado ojo ventral al tálamo de tal manera que si yo tengo el tálamo aquí el hipotálamo lo tendré que tener hacia adelante hacia la nariz ¿vale? es esta estructura de aquí también está compuesta por muchísimos núcleos que ya vemos como es se extiende desde el límite del tercer ventrículo hasta los cuerpos o núcleos mamilares el hipotálamo yo lo podré ver ¿desde qué? desde la parte ventral del encéfalo desde este plano de aquí ¿yo el hipotálamo lo puedo ver desde aquí? ¿no? ¿lo veis? ¿vale? llega hasta una estructura con forma de nuez que se llama hipófisis y comparte espacio con el quiasma óptico por último subtálamo y el hipotálamo subtálamo estará ¿qué? por debajo del tálamo y el hipotálamo estará dorsal al tálamo adyacente al mesencéfalo y desde donde tendré otra gándula que se llamará hipotálamo hipotálamo ¿bien? siguiente estructura del sistema nervioso central tronco del encéfalo ¿vale? que es esta estructura de aquí esta vista desde un plano de entral y esta vista desde un plano dorsal ¿vale? esto es si yo me pongo así y esto es si yo me pongo así ¿vale? tronco del encéfalo que se compone de las siguientes partes ¿vale? mesencéfalo puente o protuberancia y vulvo raquero ¿vale? esas tres estructuras están separadas por unos surcos al igual que en la corteza cerebral que se llaman surco superior que me marca la diferencia entre el mesencéfalo y el puente y surco vulvo que me marca la diferencia entre el puente y el vulvo raquero ¿por dónde le llegará la información al tronco del encéfalo? por aquí abajo ¿vale? esta parte este vulvo raquidio con quien conectas con la médula espinal que la tengo justo a continuación el tronco del encéfalo es esta la estructura de aquí está cubierto por los emisorios cerebrales y por el cerebelo que está localizado dorsalmente a él ¿vale? este puente del encéfalo que es esta estructura de aquí recibe la información de la médula espinal que está justo aquí ¿vale? la información sube a través del tronco del encéfalo para llegar a la corteza y la primera estructura que se encuentra en el tronco del encéfalo que es el vulvo raquidio ¿vale? ¿cómo es ese vulvo raquidio a nivel de estructuras? pues en la parte ventral que es esta zona de aquí tendré sustancia blanca y sustancia gris después ya veremos lo que es la sustancia blanca la formarán las pirámides la sustancia gris la formarán la oliva y tendré comunicación entre los dos entre los dos hemisferios del tronco cerebral entre la parte de la derecha y la parte de la izquierda a través de una estructura que es una de los dos de la pirámide ¿vale? dorsalmente dorsalmente el tronco del encéfalo está formado por columnas blancas que terminan en los núcleos de las columnas blancas de los palos ya veremos lo que es los troncos ¿vale? siguiente estructura del tronco del encéfalo ¿vale? el puente o protuberancia que es esta zona de aquí que está orientado ojo al contrario que el resto del tronco del encéfalo si el resto del tronco del encéfalo tiene una orientación vertical el puente o protuberancia está orientado transversalmente ¿por qué? porque es el encargado de coger el cerebelo que engancha aquí ¿vale? formando los pedífulos cerebelosos siguiente estructura del tronco del encéfalo del tronco del encéfalo es el mesencéfalo formado en su parte ventral por los podúnculos cerebrales que conectarán con la corteza ¿vale? y en su parte dorsal con estas abultaciones de aquí que formarán los colículos superiores e inferiores intervendrán en lo que es la síntesis de la información visual y olfativa no y auditiva ¿vale? siguiente estructura cerebelo aquí ¿desde dónde podré ver el cerebelo? ¿desde una superficie ventral o desde una superficie dorsal? dorsal desde la parte ventral yo no puedo ver el cerebelo ¿por qué? porque me lo tapa ¿qué estructura? el tronco del encéfalo ¿lo veis? ¿vale? este cerebelo está unido al tronco del encéfalo aquí lo veis por los pedúnculos cerebelosos ¿vale? pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior ¿vale? ¿cómo es externamente ese cerebelo? presenta muchos pliegues ¿vale? transversales separados entre sí ¿vale? tiene una forma así como quien dice de capitas tras, 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 tras ¿lo veis? ¿vale? ¿externamente o anatómicamente ¿cómo lo puedo diferenciar? lo puedo diferenciar desde una división desde una superficie desde una visión dorsal lo puedo dividir bien o infontalmente o bien verticalmente ¿vale? división horizontal desde el punto de vista dorsal dos grandes tisuras como las que teníamos en los hemisferios cerebrales la tisura principal que es esta de aquí y la tisura horizontal que está aquí justo ¿vale? estas dos tisuras me separan el lóbulo anterior y el lóbulo posterior desde una visión dorsal y el lóbulo floculo nodular desde una superficie de entrada ¿sí? además de dividirlo horizontalmente yo puedo dividir en el cerebelo desde un punto de vista vertical ¿vale? la zona más medial la parte media justo del cerebelo la formarán la verniz si me muevo lateralmente la siguiente estructura que me encontraré será la zona intermedia y por último la zona lateral que la formarán los hemisferios laterales del cerebelo yo sé estos textos no estoy agotada ¿vale? última estructura que me queda por ver en el sistema nervioso central ya me he visto el encéfalo anterior ya me he visto el encéfalo y ya me he visto el cerebelo me queda saber cómo conecto todas las estructuras del encéfalo con el resto del sistema nervioso periférico eso me lo hace la médula espinal que es esta de aquí la médula espinal en un determinado momento lleva la información hasta el encéfalo ¿dónde conecta la médula espinal? con el tronco del encéfalo ¿lo veis? bueno pues esa médula espinal ¿vale? la forman distintas estructuras o segmentos ¿vale? ¿qué crees que 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 crees? ¿lo veis? esos segmentos medulares los que van formando las distintas vértebras en la médula espinal esos segmentos medulares tendrán unos nervios que saldrán para comunicarse ¿con qué? con el sistema nervioso periférico ¿lo veis? 31 segmentos medulares con dos ensanchamientos un ensanchamiento cervical y un ensanchamiento normal donde inervarán los nervios ¿vale? que formarán los brazos y las piernas ¿cómo es esa medula espinal? pues es tiene apariencia de mariposa ¿vale? ¿veis aquí? y externamente ¿vale? yo vuelvo a tener aquí un surco que se llama surco medio y un surco lateral que es desde donde se insertarán los nervios espinales ¿qué tal? ¿cómo lo lleváis? interesante jodidos pero contentos ¿no? gusta, gusta ¿vale? ¿entendéis o no entendéis? bueno esto es más de chapar que de otra cosa que vamos ¿vale? con esto yo me he terminado el sistema nervioso de tipo central lo único que he hecho ha sido una descripción somera de cómo es anatómicamente cómo se divide qué sustos tiene qué sustos no tiene ¿vale? ¿cómo será mi sistema nervioso periférico? pues mi sistema nervioso periférico lo formarán los nervios y ganglios que conectan el exterior del cuerpo con mi sistema nervioso central ¿por qué? porque bien en un determinado momento cogen la información del medio y la llevan adentro para la corteza o bien emiten la respuesta que les da el cerebro al exterior ¿lo veis? vosotros dos si no queréis ver en esta clase no estáis unidad y el compuesto tú y tu móvil se pueden quedar en la puerta ¿vale? porque a mí otra cosa no pero veros ahí jiji jaja jaja mira lo que hago mira lo que tal a mí me distrae entonces no hacerlo por mí que a mí me da igual que a mí estudies o no hacerlo por vuestros compañeros ¿vale? ¿cómo es el sistema nervioso periférico? pues son ganglios y nervios que lo que hacen es comunicar el interior con el exterior bien para hacer coger la información sensorial y llevarla hacia adentro o bien para emitir una respuesta con los músculos ¿bien? vale ganglios ¿qué son esos ganglios? son agrupaciones de células nerviosas que se localizan fuera del sistema nervioso central ¿qué pasa cuando os tocan aquí para palpar los ganglios? ¿qué están viendo? si hay algún tipo de inflamación de las células nerviosas ¿vale? acumulaciones de células nerviosas que se distinguen o se diseminan por todo el cuerpo pero que no forman parte del sistema nervioso central ¿vale? ¿cómo son esos nervios? conjuntos de axones que ponen en comunicación el encéfalo y la médula espinal con el resto del cuerpo ¿vale? esos nervios pueden ser nervios craneales si se localizan aquí en el cráneo ¿vale? o pueden ser nervios espinales si los tengo a lo largo de toda la red espinal ¿vale? ¿y qué es lo que decía yo de esos nervios? que lo que hacen es coger información del exterior y llevarla hacia adentro o coger la información y la respuesta que da mi sistema nervioso central y la dirigen hacia los músculos entonces tendré nervios que podrán ser o podrán formar vías aferentes si lo que hacen es llevar información hacia ese sistema nervioso central o podrán formar vías aferentes si lo que hacen es salir de ese sistema nervioso central y llevar la respuesta hacia los músculos ¿vale? las vías aferentes del sistema nervioso periférico lo que llevarán al sistema nervioso central será información de tipo ¿qué? sensorial que es lo que estoy percibiendo en mis ojos que es lo que estoy percibiendo en las yemas que es lo que estoy percibiendo en el tacto las vías de tipo eferentes lo que llevarán será que información motora de forma de respuesta oye pues yo resulta que por mis ojos vi una amenaza y tengo que emitir la respuesta de que tengo que salir de aquí o de que tengo que mover ¿vale? estas vías no dejan de ser axones que van de un sitio a otro ¿vale? esas vías si comunican estructuras del mismo lado y no cruzan el neuro eje se dice que son ipsi laterales ¿vale? y se comunican estructuras que están situadas a lados contrarios del neuro eje forman vías que se llaman contralaterales y si laterales si se quedan aquí contralaterales si se desplazan de un lado al otro y cruzan los los neuro ejes ¿vale? serán vías aferentes si cogen la información y la llevan hacia arriba y vías aferentes si cogen la respuesta y la llevan hacia abajo información sensorial e información sensorial efectivamente ¿bien? ¿de tal manera que yo te doy? está bien ¿vale? es aferenticular no es aserré ¿el qué? ¿el qué? pero dime ¿la línea esta de aquí ¿no es así? ¿no es así? claro porque esta línea lo que está haciendo es cruzar el neuro eje el neuro eje lo tengo por aquí el neuro eje es lo que tengo por tendicular y este nervio o estas vías son contralaterales porque están cruzando ese neuro eje bien ok comunica comunica el exterior con el interior el interior con el exterior etcétera y demás ¿vale? o sea comunica le dan señales al sistema de la salud información valiosa para que ese sistema nervioso central emite una respuesta ¿vale? pero esa información valiosa puede provenir del exterior lo que hace que ese sistema nervioso periférico sea de tipo somático ¿vale? o puede dar la información valiosa al sistema nervioso central de lo que está pasando en mis vísceras formando lo que se llama el sistema nervioso autónomo yo necesito emitir una respuesta que a lo mejor sea en forma de movimiento pero al mismo tiempo le tengo que dar señales a lo mejor a mis vísceras para que haga la digestión esto lo que hace el sistema nervioso somático y esto lo que haría el sistema nervioso autónomo para ambos sistemas tendré fibras referentes y fibras referentes ¿lo veis? las fibras referentes del sistema nervioso somático serán receptores localizados en la piel en los músculos y en los sentidos las fibras eferentes del sistema nervioso somático ¿vale? lo que hacen es dirigidas desde el sistema nervioso central hacia el músculo para emitir una respuesta las fibras aferentes del sistema nervioso autónomo llegan información al sistema nervioso central de lo que está pasando que en mis vísceras y las fibras referentes del sistema nervioso autónomo ¿qué harán? serán controlarán esas vísceras o bien el corazón o bien el estómago o bien el intestino delgado yo tendré entonces en resumen fibras aferentes somáticas transmiten información de los músculos fibras aferentes viscerales transmiten información al sistema nervioso central de los órganos internos fibras eferentes somáticas si lo que yo quiero emitir es una respuesta en forma de movimiento fibras eferentes viscerales si lo que yo quiero hacer es emitir una respuesta en forma a lo mejor de glándula de sustancia de músculo cardíaco si necesito controlar a lo mejor el ritmo todo esto lo que sea ¿vale? si esto a nivel de función de hacia donde va y hacia donde se dirige la información pero yo os decía que el sistema nervioso pericérico lo forman nervios espinales y nervios craneales esos nervios craneales esto lo dejo algo de tal suqui suqui como muy bien indican salen del tronco del encéfalo que está en donde en el cráneo ¿cuántos nervios craneales tengo? tengo que 12 nervios craneales aquí los tenéis de los cuales 10 hacen conexión en el tronco del encéfalo y solo 2 tienen su conexión propia que son el olfatorio que lo que hace es hacer sinapsis a la altura del tel encéfalo y el óptico que lleva la información de los ojos a través de su propio sistema que se llama el quiasma óptico ¿vale? ¿qué hace estos nervios craneales? conectan a lo mejor los músculos de la cara lo que yo percibo ¿vale? a través de mis mejillas con la información que recibo a través de mi lengua a través de mis ojos ¿vale? y esa información que recibo a través de la cara se la pasan al sistema nervioso central ¿bien? pueden llevar información sensorial pueden llevar información motora o llevar las dos formando nervios mixtos pero lo que tiene en su base es en el tronco del encéfalo ¿vale? bueno, lo dejamos aquí y continuamos 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 continuamos